Bueno, muchas gracias. Gracias a la Comisión Bicameral, a Clara y a Carla por la invitación. Me alegra mucho estar acá compartiendo la mesa con personas de las que sigo aprendiendo, como Marisa, Facundo, Silvia, mucha gente que hace muchos años recorremos el camino de los derechos del niño. Quizás por eso, porque hace muchos años que trabajo en esto, no estoy tan optimista hoy en día. Debo confesar, lo voy a tratar de ir cambiando hacia el final y volverme un poco más optimista para el final. Me parece que hoy estamos acá porque celebramos 40 años de democracia y que todos los que hablaron antes que yo destacaron todos los logros que hemos tenido, esa democracia que nos costó tanto, tanto conseguir. Yo soy de la generación que empezó primer grado en democracia y terminó la facultad en democracia. Soy la primera generación que pasó toda su vida escolar en democracia. Y sabemos que ha habido avances muy importantes, algunos ya los señalaron, yo los quería resumir un poco. Me parece que una de las cosas que más le cuesta a esta democracia argentina es tener políticas de Estado, políticas de largo plazo que pasen y trasciendan los gobiernos en los que los gobiernos de distintos signos políticos nos podamos poner de acuerdo. Y creo que son muy importantes algunas de ellas que ya nombraron, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, aunque todavía queda más de un millón de chicos en Argentina que no tienen ningún tipo de cobertura de protección social. También el Plan ENIA, que es un plan para erradicar el embarazo no intencional en la adolescencia, lo mencionaba Facundo, es un plan que trascendió gobiernos de distintos signos políticos y que tuvo resultados y tiene todavía resultados muy positivos. También la baja de la mortalidad infantil, creo que Marisa lo mencionó, que es año a año, digamos, desde la recuperación de la democracia sigue y sigue bajando por distintas mejoras en el sistema de salud y en la prevención y los controles del embarazo. Y también creo que ha habido un gran avance, no quiero espoilearle seguramente de lo que va a hablar a Paula Bacher, pero también el tema de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas. Ha habido importantísimos avances, sobre todo en esta casa, de leyes que han sido clave para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas. Y en esto quisiera destacar el papel central que tuvo el feminismo y la lucha feminista por poner, como yo dije en algún artículo que escribimos con Paula, luz sobre lo privado. Antes se pensaba que lo privado era intocable, lo que pasaba dentro de una familia no se podía cuestionar. La verdad es que la lucha feminista dijo, no todos en lo privado lo estamos pasando bien. Y eso fue muy importante también para detectar y poder ayudar a los chicos y chicas que sufrían violencia o abuso. Entonces eso me parece que son logros muy destacables. Después, por supuesto, todo lo que es el marco normativo, que desde la recuperación democrática tuvo avances importantísimos y ahora me alegré de escuchar que hay 12 proyectos de ley para reformar la ley 26061, que es la ley tan importante para nosotros los que trabajamos en derechos de la infancia. Pero también es cierto, y acá es cuando me voy a poner pesimista quizás, que esos marcos normativos, esas leyes tan de vanguardia, no se plasmaron en la realidad. Hoy tenemos más allá de la pobreza, que son temas que quizás exceden las leyes propias de niñez y que todavía hay 7 millones de chicos viviendo hoy en situación de pobreza, pero que nunca en toda la democracia bajó de un 30%. Siempre en democracia hubo un 30% de chicos que vivieron bajo la línea de pobreza con todo lo que esto implica, que son adultos que pasaron toda su vida viviendo en situaciones de pobreza, con todas las carencias de todo tipo de materiales. Y también ahora UNICEF mide la pobreza, no sé si lo vieron, pero de una manera más multidimensional, que tiene que ver con dificultades del acceso a servicios básicos, tiene sus cuestionamientos, pero bueno, también es cierto que la pobreza material tiene efectos aún en otras áreas, por supuesto. Me parece, yo diría que lo que le falta a las políticas de niñez, no me meto acá con el Congreso de ninguna manera, pero ya así con lo que se hace, con lo que se hace, las políticas públicas de niñez, es quizás evaluar más. Me acuerdo en un momento cuando con Marisa Graham yo le pregunté, me encantó Carmen los datos que diste sobre cómo cambió en democracia, porque me acuerdo que una vez con Marisa Graham nos pusimos a ver cuántos chicos eran institucionalizados antes de la 26061, y ahora sabemos que hay más o menos 10.000, también es un número que no baja. Y no quiero decir el número ahora porque no me lo acuerdo con exactitud, pero me acuerdo que fue como decir, no cambió tanto. Entonces, es un poco como una manera de invitarnos a pensar qué es lo que todavía estamos haciendo mal, porque las leyes están, pero los chicos que son institucionalizados siguen siendo más o menos la misma cantidad, aunque no sea el mismo trabajo, por supuesto, es un trabajo diametralmente diferente el que se hace con esos chicos y con sus familias, pero creo claramente que estamos llegando tarde, que tenemos que apuntar mucho más los cañones a tratar de trabajar en fortalecimiento familiar antes de separar a algunos chicos de sus familias, sobre todo teniendo en cuenta que cuando vemos los datos, muchos de los chicos que pasan por hogares y que egresan a los 18 años porque no pudieron ser adoptados, porque no fueron adoptados, o porque entraron muy tarde al hogar, y entonces entran a los 15 años y a los 18 tienen que irse, muchos de esos chicos que salen vuelven a sus familias de origen. Entonces, ahí creo que hay que poner la lupa y ver qué está pasando en las trayectorias de vida de estos chicos, qué estamos haciendo mal desde los organismos de protección. Y para ir cerrando, porque seguro ya me excedí, quiero decir que me parece que a futuro nos queda repensar el diseño institucional, sobre todo de las secretarías de niñez, de las direcciones de niñez de todas las provincias. La ley 26061 habla de corresponsabilidad. Dice, no son solo los organismos de protección los que tienen que encargarse de esto, es también el sistema de salud, es también el sistema de educación. La verdad es que siento que eso no lo hemos logrado del todo. Cuando uno va a una escuela, las maestras o maestros con su justa razón te dicen, estoy desbordado, no puedo hacer nada más, o no tengo las herramientas, o no tengo los protocolos, o no tengo la protección que necesito para animarme a denunciar una posible vulneración de derechos. Creo que ese tema hay que repensarlo. Facundo hablaba de la rectoría, sí, hay que fortalecer la rectoría de los organismos de protección, pero creo que hay que repensarlo. No tengo la respuesta, solo es una invitación a repensar de qué manera podemos trabajar con el sistema de salud y con el sistema educativo, sobre todo, que es donde los chicos pasan el 90% de su tiempo. Tenemos que repensarlo y tenemos que avanzar más sobre algo que siento que hoy no está funcionando como debería funcionar para esos chicos. Para cerrar, dije al principio que yo pasé toda mi vida escolar y universitaria en democracia. Hoy la mayoría de los jóvenes, la mayoría no, perdón, todos nacieron en democracia. Eso es un logro para nosotros enorme, una alegría inconmesurable. Pero creo también que tenemos los adultos la obligación de enseñarles, de recordarles que fuera de la democracia solo van a encontrar el horror. Hoy que estamos reforzando esta alegría por tener 40 años de democracia, por tener la ley 26061, haber ratificado la convención, todo lo que tenemos me parece que es central y es central en este tema el rol de las defensorías provinciales de niños, niñas y adolescentes. Hoy tenemos la nacional. No se imaginan, porque trabajé, gracias a que Carla me invitó a irme de UNICEF y a trabajar, a ayudarle en ese momento, en esa loca aventura que era nombrar al primer defensor nacional del niño. Hicimos un concurso, trabajamos muchísimo, todos los partidos políticos realmente no saben el trabajo que fue. Fue un logro muy importante para los que estuvimos adentro en la cocina. Y creo recordar, y me gustaría hacer un paralelismo entre esa defensoría que está dando sus primeros pasos con los desafíos enormes que tuvo la democracia en sus primeros pasos. Creo que siempre la institucionalidad vale la pena, siempre es difícil el inicio, pero siempre hay que seguir apostando porque es en lo que nos movemos más fácilmente y porque tenemos que acordarnos el valor que tiene para nosotros la democracia y las instituciones. Gracias.